Ok, ya Ven a ponerse el arbolito pues Vámonos, ahí te quedas Pachito se anda poniendo los moños Jeje, plasio Jeje, yo voy Mira, al arbolito, mira Al arbolito, al arbolito Ahí te quedas, bye Tienes que Wow No Video Está mejor el video o no? Ahorita Es ok, todo bueno Es ok